Fue un honor llevar adelante esta misión. Me encomendaron ir a poder brindar una ayuda a un pueblo realmente devastado. Con 28 soldados que codo a codo logramos el objetivo que íbamos a buscar. Como dijo el señor jefe, misión dada, misión cumplida, para nosotros es así. Volvimos mucho más fuertes, crecimos mucho como equipo, como brigada USAR, por todo lo que vimos, por todo lo que aprendimos. Así que yo le agradezco a este equipo maravilloso que viajó, del primero al último, sin olvidarme de dos componentes importantísimos también, como fueron los canes. Y bueno, agradecerle a la plana mayor de la Policía Federal, a la Superintendencia Federal de Bomberos, la confianza que depositaron en mí. Estoy aquí para expresar mi más profunda gratitud a Argentina y su equipa de buscada y rescata por su valencia y dedicación mostrada después del terremoto devastador en mi país. Las vidas que salvaron nos han dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Su espíritu de servicio y devoción nos recuerda la importancia de la solidaridad. Su acción humana es un ejemplo para todos. Son verdaderos héroes, dignos de admiración y respeto. No tengo palabras suficientes para describir nuestra gratitud. Son 20 años de preparación, de estar listos para situaciones no deseadas y nos toca en algún momento actuar de esta manera. Lo hablé con el presidente de la Nación, el presidente inmediatamente ordenó que se trasladara a nuestro grupo de bomberos, de médicos, de comunicaciones, dos canes especializados en búsqueda de personas y en búsqueda de restos humanos. El resultado es altamente positivo. Encontramos tres personas vivas después de ocho días, con lo cual altamente positivo resulta. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Pati. Salta Isla. Gracias.